El Derecho de la República Reconoce también que brindar una educación de calidad para todos los mexicanos es una responsabilidad del Estado. Para ello, quienes hemos firmado el Pacto por México, presentamos al Congreso de la Unión una reforma constitucional que fortalece el derecho de los mexicanos a la educación. Para mejorar la educación, tenemos que evaluarla objetiva e integralmente. Como Presidente de México, estoy comprometido con la reforma educativa del país. Dada su complejidad, profundidad y alcance, esta requiere del respaldo del poder legislativo, de las diversas fuerzas políticas y, de manera muy señalada, de toda la sociedad mexicana. Valoro por ello, la disposición y la seriedad de los presidentes de los partidos políticos que participan en el Pacto por México. Gracias a los trabajos de la Mesa Técnica del Pacto por México, hoy tenemos una propuesta consensada para iniciar la reforma educativa que el país demanda. Como titular del Ejecutivo Federal, presentaré a la Cámara de Diputados la iniciativa para reformar el artículo tercero constitucional. Lo haré con el respaldo de los presidentes de los partidos políticos aquí presentes, a quienes he invitado a suscribirla en su carácter de testigos de honor y quienes además han sido parte fundamental del Pacto logrado y que prevé esta reforma educativa que México demanda. Todos nosotros coincidimos en un punto central. Urge reformar y modernizar el marco jurídico para una educación de mayor calidad y equidad. Esta reforma constitucional es el primer paso de la gran transformación educativa que México necesita. De ser aprobada por el Congreso como parte del Pacto por México, presentaremos inmediatamente la iniciativa para adecuar la Ley General de Educación. Señoras y señores, queremos para México una educación que promueva la inclusión, la tolerancia y, sobre todo, la paz. Una educación de calidad que fomente la innovación, la competitividad y la productividad de cada mexicano. Queremos escuelas que formen individuos libres, responsables y comprometidos, ciudadanos de México y del mundo solidarios con sus comunidades. Transformando la educación, vamos a mover a México. De nosotros depende que la educación sea el principal impulso transformador del México que queremos hoy y mañana. Gracias al Pacto por México, hoy damos un importante paso en esa dirección. Muchas gracias.